hola amigos como están yo soy alvaro felipe de escuela digital y bienvenidos a trucos css número 9 hoy vamos a continuar hablando de box shadow como en los dos vídeos anteriores porque box shadow es increíble no no podrás creer todo lo que puedes hacer con box shadow si hoy día te voy a enseñar un truco muy bonito muy interesante que le va a añadir bastante creatividad a tus proyectos es el background slide a qué me refiero con esto un color de fondo pero que aparece y desaparece con efecto de slide si no me entiendes de qué estoy hablando vamos a hacer la demostración mira que yo tengo varias cajitas y mira lo que pasa aquí como dice el texto no left to right de la izquierda a la derecha aparece el fondo mira una parece en realidad es un borde no un borde que crece qué interesante mira un borde que crece por acá de aquí de arriba hacia abajo qué bonito aquí de abajo hacia arriba aquí un doble slide horizontal mira qué cosa más bonita y acá un doble slide vertical bordes que se transforman en fondos y el proceso de ser borde transformarse a fondo genera ese efecto de slide es muy bonito y en realidad es en realidad es muy fácil de hacer con la misma teoría que hemos visto antes que la voy a repasar una vez más box shadow tiene cuatro valores bueno el quinto es el color acuérdate x es el movimiento del borde en el eje x lo horizontal y es el movimiento en el eje y que es el vertical blur es que tan difuminado va a estar en nuestro caso siempre vamos a trabajar con blur cero porque no queremos un difuminado queremos bordes queremos sombras sólidas glow es que tanto va a crecer o encogerse puede ser un valor positivo o negativo y color color va a ser el color de esta sombra si no se define un color la sombra va a adquirir el color de frente de la caja es decir el color aplicado a los textos adicionalmente tú puedes añadir la propiedad 15 acá para que la sombra sea por dentro y no por fuera sí entonces con esa teoría básica vamos a comenzar mira yo tengo aquí en mi html simplemente un título que no tiene nada que ver simplemente es para para darle un título pues a esto lo que importa realmente son estas seis cajitas tengo seis cajitas cada una con son tips con la clase 1 2 3 4 5 6 y dentro están los textos del tipo de efecto que hacen no nada más nada más en mi css mira voy a borrarlos los efectos lo voy a borrar ya está guardo ya ya no hay ningún efecto ya los borré para hacerlos juntos para que no haya trampa mira que hay en mi css en mi css lo que tengo es una fuente que me he traído desde google phones que es montserrat tengo dos variables para colores el color de frente que es este de aquí el light blue que vemos acá y el color de fondo que voy a usarlo para las sombras los he metido en los he metido en mi css para no tener que estar copiando y pegando el hexadecimal luego en el body pues simple y sencillamente tengo estilos de color de fondo margen bueno el margen es para separar simplemente las cajitas de la parte superior nada más está con un display flex con un space between para que los elementos se separen bueno son cosas sencillas no en el h1 el h1 lo tengo pues posicionado absolutamente simplemente para romper el flexbox y que el h1 se quede acá arriba nada más pero realmente eso no es importante no lo importante es el efecto estas son cajitas simplemente organizadas con flexbox nada más ahora cada una de estas cajitas que tiene tiene un ancho de 25 por ciento pero pueden crecer porque tienen un flex auto entonces van a crecer y están y tienen un margen de un en cada una entonces eso hace que crezcan hasta que el margen las limite como color de fondo tienen frente que es la variable que tiene el color light blue entonces si yo cambio acá nada más que pongo el chelo y cambia el color de el color de frente rápidamente usando la variable un line height de 6 que me da esa altura de cada una de las cajas un margin button de 2 m para separarlos también verticalmente un text align center para que se centren los textos una transición de un segundo para cualquier efecto que le ponga y de un segundo para que se vea ese cambio y que en hover el color de los jips sea blanco o sea el texto pasa a color blanco como vemos por acá no se ve muy bonito un azul claro de fondo y un texto blanco claro pero cuando pongamos el efecto si se va a ver simpático no entonces comencemos 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 vamos a ver el 1 en el caso 1 necesitamos un slide left to right de la izquierda a la derecha entonces vamos a decir que el box shadow va a ser de 0 0 5 píxeles a ver el no miento miento el primero es el valor x horizontal entonces 5 px 0 vamos a usar el color pero el color de la sombra color de sombra es no color de fondo se llama color de fondo me confundo vamos a ponerle sombra de verdad confunde esto de fondo sombra inset vamos a ver ahí está ahí está como un borde interno y simplemente vamos a decir que en hover que en hover el box shadow tenga a ver 100 píxeles 0 sombra inset estoy dándole 100 píxeles al propósito para que vean algo miren guardo y veamos crece pero no llega al tope un detalle con box shadow que si podría ser una desventaja y que en esos casos es mejor usar gradientes de css es que no puedes definir los box shadow con porcentajes solamente con medidas no em o píxeles lo ideal sería poner 100% acá y me llena todo el ancho pero no se puede nosotros tenemos que calcular entonces lo ideal es pasarnos siempre un poquito por ejemplo 220 eso ya es un poco más ancho que la caja pero estoy seguro que la va a cubrir completamente miren ahí la va a cubrir perfecto lo único que estoy haciendo es que la sombra comience en 5 píxeles y luego vaya a 200 píxeles crezca nada más ese crecimiento es el que da la impresión de que el fondo aparece como un slide y fíjate que el box shadow siempre está encima del fondo real de la caja que lindo ahora que pasa si yo no le doy un valor inicial mira si yo no le doy un valor inicial va a aparecer también con un efecto de fade o sea como de un opacity 0 a un opacity 100 mira ves te das cuenta entonces ya depende de tus gustos como te gusta más que aparezca con ese fade o que aparezca de lleno siempre con el color siempre con el color completo ahora si tú quieres que aparezca con el color completo pero sin este sin esta franja inicial pues simplemente le das 0 acá no ves ninguna sombra al inicio ningún borde al inicio pero ya no aparece con ese fade aparece con un color completo desde el inicio ¿no? ese es un truco interesante bien vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo para la caja 2 pero en este caso pues va en el sentido opuesto así que simple y sencillamente cambiamos a negativo guardo ves es lo más fácil del universo que bonito ahora vamos a la 3 y como ya captaste tú la idea ahora pues los positivos los valores en X tienen que quedarse en 0 porque quiero que sea de arriba hacia abajo y voy a comenzar en 5 píxeles y voy a terminar en por ejemplo 100 píxeles vamos a ver si estoy bien uy 3 3 me olvidé de cambiar la clase perfecto ahora para el 4 4 vamos a subir esto simplemente le doy negativo para que se vaya en el sentido opuesto y mira que fácil y ahora como hago este doble slide bueno no es tan difícil simplemente simplemente es juntar este y este estos dos left to right y right to left en un solo elemento nada más entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí lo vamos a copiar esto de aquí también lo vamos bueno debí copiar todo pero bueno se me pasó vamos a ver ya ves ya tengo uy este sería ahí está ya tengo uno y ahora tengo que copiar el otro este de aquí pero solamente voy a copiar los valores y lo separo por comas como tú ya sabes y luego copio el hover y lo separo por comas mmm que hice mal que hice mal que hice mal ah es que he vuelto a poner box shadow por acá claro solo tenemos que poner los valores nada más guardo y ahí lo tienes ves en realidad estoy combinando este y este en un solo elemento y te da un efecto muy bonito este efecto te puede servir por ejemplo para botones o para elementos de menú para items de menú se ve muy bien y vamos a hacer el 6 el 6 es la misma historia es combinar el top to bottom y el bottom to top combinarlos en uno entonces vamos a el 3 voy a copiar todo lo del 3 ahí está y el 4 el 4 solamente voy a copiar los valores entonces pego acá 4 4 y copio también el valor en hover por acá y veamos si funciona funciona que lindo que cosa más bonita ahora recuerda que si tú quieres que haya un fade pues simplemente no declares el valor inicial mira en 5 se ve muy bonito si yo quito esto quito el valor inicial guardo ahora ya no hay esos bordes a los lados y mira que pasa cuando me acerco el efecto es muy simpático te das cuenta cuando es un doble slide si se genera un efecto muy bonito tal vez en un slide de un lado hacia el otro de arriba hacia abajo no se vea tan interesante ese fade ese cambio de opacidad de 0 a 1 pero cuando es un doble slide si esto te aseguro que va a sorprender a más de uno si tú lo aplicas a tus botones o a tus ítems de menú a más de uno le va a gustar esto entonces amigos espero que este truco CSS les haya gustado estoy seguro que les va a ser útil en alguno de sus proyectos y no te olvides si este video te ha sido útil suscríbete y dale me gusta también compártelo con tus amigos para que también puedan puedes aplicar esto a sus proyectos también puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video en Facebook y Twitter y me puedes escribir a escueladigital.p slash contacto para ver como te puedo apoyar en alguno de tus proyectos yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el próximo video de Truco CSS